Son ustedes al decoro lo que el señor Mañeco a la oratoria, lo que Santiago Abascal al trabajo o lo que Eduardo Inda al periodismo. Una vergüenza. De hecho, la prueba de que es un gobierno chavacano y suez la encarna su presidente, el señor Mañeco, que en el pasado pleno hizo una peineta a una procuradora mientras estaba en el uso de la palabra. No contento con tamaña grosería, después mintió de forma flagrante, inscribiendo que no había hecho nada, cuando su zafio gesto había sido captado y difundido por las cámaras fotográficas y de televisión. Peinetas, mentiras y faltas de respeto. Perfecto epítome de su gobierno. Han convertido al Ejecutivo y a estas cortes en una auténtica cochiquera. Señor Carriado, es absolutamente increíble la falta de respeto que tienen ustedes. Y esto no es un hecho aislado, esto es la regla general. Ustedes son un gobierno que alberga, por ejemplo, un vicepresidente que constantemente insulta a las mujeres, a parlamentarios y a todo lo que se les ponga por delante. O tienen un consejero que viaja por Castilla y León ataviado con una gorra de Donald Trump en la cabeza, que parece un fanático salido de la América profunda y que se dedica a insultar a los sindicatos y a intentar cazar a peligrosos comunistas. Realmente son ustedes un esperpento y podrían haber servido de fuente de inspiración al señor Vallenclan. Y fíjese, igual de indecorosa que la peineta del Inglito Mañueco son las peinetas metafóricas que ustedes día sí y día también hacen a nuestra ciudadanía. Por ejemplo, la peineta a los pacientes que sufren exasperantes listas de espera que en ocasiones llegan a los dos años. O la peineta a los enfermos de cáncer del Bierzo, de Palencia, de Soria, de Segovia y de Ávila, que tienen que recorrer centenares de kilómetros para recibir su tratamiento y que lo hacen en condiciones muy penosas porque ustedes les niegan un acelerador lineal en sus localidades. O la peineta a los enfermos de ELA, a los que ustedes no solamente abandonan, sino a los que han intentado engañar de forma miserable emitiendo bulos. O la peineta al colectivo LGTBI. Castilla y León es la única comunidad de España, la única que no tiene legislación específica en materia LGTBI porque el Partido Popular y Vox no quieren. O la peineta sistemática que hacen a los autónomos, año tras año, el Ejecutivo de España que más autónomos destruye. En lo que va de anualidad han cercenado 1.292. O la peineta que acaban de realizar a los 8.736 jóvenes que han dejado sin acceso a las ayudas al alquiler joven porque no tienen fondos suficientes para ello, ya que su gobierno no dedica ni un euro a este particular. O la mil peineta a la memoria histórica declarando bien de interés cultural los símbolos franquistas en esta comunidad. Por no hablar de la grosera peineta a los habitantes de la Sierra de la Culebra, a los que han humillado de forma infame. Después de un desolador incendio que arrasó 60.000 hectáreas causando cuatro muertos y con un operativo antiincendios insuficiente, su gobierno, en lugar de dar ayudas a los afectados, tuvo la ocurrencia de hacer un concierto benéfico, pero que eso sí acarreaba 160.000 euros a nuestros paisanos y paisanas. Concierto que ha sido un fiasco y que han tenido que suspender porque los artistas que habían anunciado se han negado a participar alegando que la Junta les había engañado y que les había incluido en el cartel sin contar con su autorización. Termino ya. Son ustedes al decoro lo que el señor Mañoco a la oratoria, lo que Santiago Abascal al trabajo o lo que Eduardo Inda al periodismo. Una vergüenza.